¿Y cómo están gente de YouTube? Estamos en un nuevo video y esta vez hablaré sobre la nueva skin oficial de la Galaxy Mujer. El día de hoy les mostraré algunas fotos que se filtraron de la nueva skin, que se conseguirá para teléfono Samsung Galaxy. Tienes que inscribirte el día 20 al torneo en específico, si es que cumple estos simples requisitos puedes jugar al torneo y conseguir esta skin. Lo requisito para entrar al torneo de Samsung es tener un móvil que tenga la tienda Galaxy y que también admita Fortnite. Esta filtración se hizo porque se colocó antes de tiempo en la app de Samsung Hill. Aquí les mostraré la nueva skin oficial de la Galaxy versión Mujer en la app de Samsung Hill. Se dice que puede que suceda lo mismo con la skin de Complex. Esta skin se dará en el torneo y luego a la semana se entregará en la tienda de Fortnite. Tendremos que esperar para podernos inscribirnos para el torneo y así poder jugar el torneo. Una vez que juguemos el torneo tendremos la skin Galaxy versión Mujer. Esta imagen se lanzó por error hace 3 horas, pero luego Samsung borró la imagen. Pero quedó evidencia en las redes sociales, así que veremos que pasa en estos 3 días. Esta imagen que les mostré es oficial. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.